Hola, soy Jaime Armendariz de Emprende Asesoría Ambiental. Bueno, ya te platiqué acerca de cómo realizar una evaluación de impacto social y en el video anterior también te comenté acerca del cumplimiento en las disposiciones. Ahora hablaremos acerca del procedimiento administrativo de este. La resolución sobre la evaluación tendrá validez otorgada por la Secretaría de Energía siempre y cuando no sufra modificaciones sustanciales que impliquen, número uno, cambio en el área de influencia que impliquen la identificación de nuevas localidades, número dos, cambio en elementos técnicos del proyecto que impliquen impactos sociales adicionales, tanto negativos como irreversibles y con alta significación social. Una vez que tengas tu resolución y en un futuro decidas modificar, fusionar o cualquier otra que implique un cambio en la titularidad del proyecto, deberás dar aviso a la autoridad. Además, si estás interesado en obtener un permiso ante la Comisión Reguladora de Energía, es obligatorio que presentes este estudio. Si requieres saber más información acerca de cómo realizar una evaluación de impacto social, no te puedes perder nuestro curso que se impartirá este 7 de marzo. Contáctanos, somos especialistas en gestión ambiental, te invito a que te suscribas a nuestro canal, le des like a este video y nos sigas en todas nuestras redes sociales.